Nos acompaña la hermana Jéssica, Sor Jéssica, buenas tardes. Hola, buenas tardes Cristina, encantada por estar aquí en esta tarde. Como decíamos al comienzo, las siervas de María, ministras de los enfermos, han recibido una llamada especial, la de ponerse al servicio del mundo de los enfermos, del sufrimiento, del dolor. Llevan más de 150 años ofreciendo su vida a Dios en el cuidado de las personas que más lo necesitan en un momento particular de su vida. Padre Johnny, cuéntanos quiénes son las siervas de María. Bueno, cada vez no me compete a mí hacer eso, pero las hermanas de la congregación de siervas de María, como lo decíamos al principio, es un servicio a la iglesia a través del cuidado de los enfermos. Pero para eso está hoy nuestra Sor Jéssica, quien nos puede hablar quiénes son las hermanas siervas de María. Pues, primeramente, las siervas de María nos sentimos elegidas por Dios para estar con Él. También, pues, Él nos consagra a su servicio y al servicio de la iglesia. Y, pues, esto también nos impulsa para aspirar a la santidad. Aspiramos a esa caridad siguiendo a Cristo en castidad, pobreza y obediencia, viviendo en comunidad. Entonces, pues, somos esas personas elegidas. ¿Y a qué nos dedicamos? Al carisma. Pues, realmente, Dios nos invita a participar del carisma de nuestra fundadora, Santa María Soledad, pues, al participar en el cuidado de los enfermos. De una manera esmerada, gratuita y preferentemente a domicilio. Hermana, ¿y cuántas religiosas hay ahora a este servicio, a esta disposición? Pues, ahora, aproximadamente, somos alrededor de 1.600 hermanas. ¿En el mundo? Sí, en el mundo. Estamos repartidas o tenemos 115 casas en 22 países, en cuatro continentes, en América, Europa, África y Asia. Nos queda Oceanía, que pronto, posiblemente, vayamos. Que recibís una llamada especial del Señor, también, para poneros al servicio de Él, allí, en aquel continente. ¿Y cómo vivís vuestro carisma en las diferentes realidades? Porque el cuidado de los enfermos es distinto, según estemos en Europa o en otro lugar del mundo, ¿verdad? Pues, sí. Por ejemplo, realmente, nuestro ministerio es a domicilio y por las noches, pero, como bien dices, nos vamos adaptando también a las realidades distintas. Tenemos, incluso también aquí en España, para ir a los enfermos de forma organizada a sus casas, pero también por la mañana. O también tenemos dispensarios, donde van las personas, pues, a ponerse inyecciones en Madrid, en la Casa Madre, a hablar también un poco para escucharlas, que también es muy importante. Tenemos, como decía, dispensarios, ambulatorios, en otros países, que no se va por la noche, por la situación, por ejemplo, en África, en Filipinas, y ahí se tiene, pues, un pequeño hospital, sobre todo en África. Entonces, es por el día. Entonces, se vive esa realidad desde los hospitales. O, centros para enfermos crónicos y convalescientes, clínicas, también hospitales. Y ahí, como nuestro carisma, el espíritu, también inspira a abrirnos, pues, tenemos hijos laicos de Santa María Soledad. Entonces, que también comparte nuestro carisma y es una manera, pues, también de llevar, de llegar a los enfermos que Jesús quiere ir a visitar. Este carisma lo recibe Santa Soledad Torres Acosta, Santa Madrileña, y lo siguen viviendo muchas hermanas desde aquel entonces hasta... Déjame que te presente un poquito más a nuestros oyentes esta tarde. Sor Jéssica es mexicana, de Jalisco. Lleva bastante tiempo en España y casi, casi ha perdido el acento mexicano. El 11 de septiembre del 2010 hizo sus votos perpetuos y estudia segundo de enfermería. Sor Jéssica, cuéntanos, ¿cómo descubriste tú tu llamada a ser sierva de María, a ponerte al servicio de los enfermos? Pues, puedo decir, no es que comience desde pequeña, pero yo creo que también la familia tiene mucho que ver, ¿no? Y cuando tú haces un recorrido por tu vocación, aunque en el momento no entiendas muchas cosas, te arrodillas y das gracias a Dios por ello. Yo, entonces, pues, yo tengo a mi papá, a mi mamá en México, soy la mayor de cuatro hermanas, y bueno, yo de pequeña, no es que sea rara, tampoco, pero ella me hacía preguntas. Entonces yo me veía al espejo, todavía me acuerdo a los 7, 8 años verme en el espejo y preguntarme, Jéssica, ¿quién eres? O sea, y como algo dentro de mí decirme, tú has nacido para algo. Entonces por eso, ahí empieza como esa búsqueda, ¿no? Una cierta inquietud ya de pequeña. Pero una de las cosas así, en una conversación con una compañera, con una amiga en México, que hablábamos de todo, y en una de esas me dice, yo voy a misa porque me gusta. Y yo me acuerdo que yo pensé entre mí y yo dije, uy, yo voy a misa porque me obligan. Y dije, yo quiero lo que tiene ella. Digo, yo quiero porque ella tiene algo más que yo no tengo. Y me gustaría saberlo. Y bueno, pues me invitó después a participar en las catequesis, ser catequista también, a los 15 años. Pues bueno, yo creo que ahí fue el momento cuando me empecé a involucrar un poco más y conocer un poco más de la iglesia. También tengo un tío franciscano que, aunque él no me haya dicho muchas cosas, ni haya habido mucho contacto, influyó mucho en mí. Sí, él era misionero, estaba en Oaxaca, y cuando iba a casa y hablaba cosas de las misiones, pues a mí me entusiasmaba. Y yo decía, yo quiero ser misionera. O sea, había algo a mí que decía, yo quiero eso también. Había como esa búsqueda. Y yo soñaba, o sea, soñar, soñar, siempre he soñado. Entonces yo decía, ¿qué quiero estudiar? Con vistas a las misiones, yo decía, pues, maestro, profesor, y mi papá es profesor. Digo, maestro se falta seguro en las misiones. Y médicos también, digo, una de esas dos cosas como para irme a misiones, para... Yo soy misionera. Pero bueno, ahí iba buscando. Pero todo pasó, estudié bachiller en México, tenía novio, tuve novio. Y pues nada, hubo una semana vocacional que se llama, ya se organizan semanas vocacionales, pero yo como estaba estudiando, por la tarde cuando era, no podía yo asistir a la semana vocacional que estaba muy cerca de casa. Entonces me dejaron muchos folletos. Hubo muchos folletos. Pero también otro momento importante en mi vida fue cuando el señor mismo fue a mi casa. ¿Este en qué sentido? Es que parece así algo muy raro. Pero en esa semana vocacional, como se daban enfrente de mi casa, y la casa como que no estaba muy bien para tener la exposición del Santísimo, pidieron que si en mi casa se podía exponer el Santísimo. Entonces para nosotros fue pues algo grande, ¿no? Y fueron las religiosas, pusieron el Santísimo. Yo me acuerdo que esa tarde estuve llorando. Lloré toda... durante la exposición, estuve llorando todo el tiempo. No sabía por qué, pero era algo especial. Y después mi mamá me comentaba que una religiosa le dijo, ¿qué querrá el señor que ha venido hasta su casa? Y el siguiente año yo entré al convento. Pero así como diciendo algo especial, ¿no? También ahí está la cosa. Bueno, pues yo estaba en el bachiller, ya estaba a punto de terminar. Me faltaba, bueno, seis meses. Entonces, como ya estaba tramitando, que quería estudiar, quería hacer... Al final me decidí por medicina. Vi los folletos que había y que me habían dejado. Y los estuve leyendo. Y me gustó mucho Las Siervas de María. Pero también, como yo estaba un poco con las misiones, estudié medicina, y me gustó Las Siervas de María porque había misiones y también porque la asistencia que hacen a los enfermos es gratuita. Entonces eso, dije, aquí no busco más. Es que es aquí. Hubo algo. Y pues yo les escribí. Pero no les di el número de teléfono. Porque no quería tampoco, como había un cierto miedo, ¿no? Como que no quería que me ir a más. Sí, pero no. Entonces, pues, al final me escribió, le escribí, me respondió la hermana pidiéndome el teléfono porque quería tener un mayor contacto conmigo. Yo la carta la vi, la leí, me entusiasmó mucho. Me explicó que estaban en misiones, pero que ellas medicinas no estudiaban. O sea, me explicaron todo muy bien. Donde estaban, el tiempo que había de formación, pues yo la carta, ¿qué fue lo que hice? Pues se la enseñó a mi mamá. Yo me acuerdo que estaba en la cocina picando la carne, se la enseño, la lee, no me dice nada y me dice, enséñaselo a tu papá. Llega mi papá de la escuela, voy yo, le enseño la carta, la lee, y lo único que me dice, pues tú ya tienes que decidir cómo es lo que decidas. Dice, pero piénsalo bien, la vida religiosa es muy noble, pero también muy sacrificada. Pero te apoyamos, sabes que tienes las puertas abiertas. Y pues para mí eso fue como un empuje, como un descanso, y como diciendo, pues esto puede seguir adelante, ¿no? Y realmente donde más obstáculos tuve, entre comillas, pues fue un poco con amigos, profesores. Unos sí me apoyaban, pero otros pues me decían que no, que yo tenía un futuro para seguir estudiando, que porque no terminaba una carrera, y luego me hacía religiosa. Y yo decía que quiero darle los mejores años a Dios, yo quiero, había algo que tú decías que no, que yo ya, yo quiero. Entonces, bueno, me invitó esta religiosa, porque eso fue en el año 2000, o sea que ya hace años también. En el año 2000, fue en la semana, en el trido pascual, que yo me acuerdo, y todavía me acuerdo, me da escalofrío y me encanta, entro a la casa, al comiente de las siervas de María, y sentí una paz que no se puede explicar. O sea, yo sentí una paz que me hizo exclamar, aquí es, es esto. Que después no sabes cómo explicarlo, pero sabes qué es, qué ahí es. Bueno, pues ya mis papás me dejaron, pasó poco tiempo, yo ahí decidí viendo, estuve con ellas tres días, vi cómo vivían, qué es lo que hacían, y pues me decidí, entonces le dije a la promotora que sí, que yo quería ser sierva de María. Estuvimos en contacto, varios, hasta que, porque si eso fue en febrero, yo entré en agosto, entonces había esa comunicación para preguntas y conocernos más. Un detalle muy bonito que tuvieron mis compañeros, y esto fue, como ya estaba por terminar el bachiller, la fiesta de graduación, entonces la adelantaron, porque yo en agosto, cuando era la fiesta, no iba a poder estar. La fiesta de graduación se hizo, se terminó a las cinco de la mañana, y yo a las seis me fui al convento. Entonces yo iba, pues ahí en el coche, despintándome, cortándome las uñas, pues ya arreglada, ¿no?, de una fiesta de graduación, y pues nada, eso fue en agosto, y en noviembre yo ya estaba en España. O sea, que realmente también el proceso fue muy rápido, no es que no lo haya pensado, porque también lo piensas, que está ahí la situación, ¿no?, es el dejar tu familia, pero a la vez hay algo que te atrae demasiado, que tú dices, porque la respuesta de decir, yo quiero entregarle mis mejores años a Dios, era algo que nacía de dentro, que no era algo por tapar algo, sino que tú veías que era lo tuyo, que es que son cosas que no se pueden explicar, que después tú lo miras atrás, y ahora yo lo veo, y digo, es que me encanta, es que me encanta estar aquí, y se me abren como unas puertas, una visión mayor, vas conociendo a Dios también, esa experiencia, vas teniendo experiencia, y ahora entiendo, ahora sí entiendo lo que decían las hermanas, yo si muero y vuelvo a nacer, sería sierva de María, hace diez años yo no, como que no, todavía no, y ahora digo, es que qué razón tiene esto. Qué hermoso testimonio, y más el verte la cara, reviviendo cada instante y cada momento que nos transmites, y que transmites a todas esas personas, estoy seguro, que nos están escuchando. Soy Jessica, y todo esto, ya toda esta experiencia vocacional, este dice encontrando con Dios, a través de toda esta llamada, que Él va haciendo, todo lo que Él va, pues construyendo en nosotros, y yo creo que cada uno de nosotros, nos sentimos identificados, con esa llamada, que no sabemos, hacia dónde vamos, pero tal vez a veces, con esa seguridad, es que siempre hay algo, siempre va a haber algo mayor, siempre va a haber algo, más grande. Cuando preparábamos, y hablábamos allá, antes de venir para acá, este, me surgía la, ese, esa duda, y también, porque cuidar a los enfermos, los cuida todo el mundo, sí, y bueno, y yo digo todo el mundo, en el sentido de que, nos preocupamos, por esa vocación específica, de poder, cuidar a los enfermos, de estar ahí, y te lo preguntaba, ¿no? Yo te lo vuelvo a preguntar, o sea, esa es tu primera experiencia, al estar al lado de un enfermo, eso que nos contabas, nos decías, lo hermoso es, contemplar en ese altar, yo quisiera que lo compartieras, con toda esa gente, que nos escucha, y que, y que de verdad, pues nos, nos motiva, a seguir en este camino. Pues, sí, la verdad, te comentaba, fue, el primer enfermo, o enferma, que se me murió, en el hospital, en Talavera, o sea, digo que se me murió, no porque a mí se me haya muerto, ¿no? O sea, que yo estuve acompañándola, en el mismo momento, que estaba ahí. Pues, realmente, como es de noche, el silencio de la noche, tiene un misterio, es encantador, tiene algo, que está ahí, que te hace trascender un poco más, ¿no? Y, bueno, hay un himno que me gusta, que dice, que la noche es tiempo de salvación, y, muchas cosas, se dicen en silencio, que hay un silencio, que es fecundo. Bueno, pues, todo esto, que tiene que ver, ¿no? Pues, es que, ahí es cuando, tú estás, delante, de un enfermo, y, es como también estar, haces como un paralelismo, con la Eucaristía, que es lo que, más o menos, también, te comentaba, ¿no? Está el enfermo, ofreciendo, sus dolores, lo que Cristo hace, en la Eucaristía, ¿no? Él se ofrece, está ahí ofreciéndose, en la Eucaristía, está el altar, para una sierva también, la cama del enfermo, es como el altar, donde se está ofreciendo, la sierva de María, está ahí ofreciendo, está acompañando, está, ofreciendo ese bálsamo, y tú te das cuenta, en ese silencio, que Dios, a nadie deja solo, Dios se hace presente, en, en la sierva de María, que está ahí, que va, que le acompaña, y, que está a su lado, entonces, también, tú vas viendo, la riqueza, la cercanía de Dios, y, tú también, te das cuenta, para que no haya, como cierto egoísmo, ¿no? que es Dios, a través de ti, quien realmente, se hace presente, y ahí está, nosotros, estamos para, bueno, viviendo lo de, y, curar a los enfermos, y decirles, el reino de Dios, está cerca, pero también, para nosotros, el enfermo, me dice, estuve enfermo, y me visitasteis, está como también, esa doble vertiente, y, pues, es que para nosotros, la habitación del enfermo, es como la prolongación, de la capilla, nosotros estamos, en la capilla, delante del Señor, vamos a la asistencia, y estamos también, delante del Señor, de otra forma, para nosotros, la habitación, se transforma en capilla, por eso, el silencio, tiene algo exquisito, es, te invita, a la oración constante, te invita, al estar ahí, al arrodillarte, ante el dolor del enfermo, ante el dolor del hermano, y que el hermano, sienta, que no está solo, y que Cristo, está ahí, y es que la verdad, que esto, aunque parezcan palabras bonitas, es verdad, y tú lo vives, está ahí, tú dices, pero Señor, es que esto, realmente es grande, y a mí esa persona, pues, yo estaba orando con ella, y al final, entregó su vida, pero, para esa resurrección, o sea, como la Eucaristía, no, pasión, muerte y resurrección, entonces, el tú estar ahí, acompañando ese proceso, es que tú dices, pero Señor, que he hecho yo, para que me hayas elegido, me hayas llamado, y estoy yo aquí, pero dando gracias, o sea, que la verdad que, que el silencio, te llama a muchas cosas, y, y es muy bonito, es encantador, ante el misterio del dolor, y de la muerte, donde realmente, el Señor, tiene una palabra, que decir, verdad, y porque es al Señor, a quien atendéis, nos contabas también, que hay muchos gestos, que solamente se entienden, desde ahí, muchas veces, una sierva, no puede hablar de Jesús, no puede hablar de la Eucaristía, porque a lo mejor, no, pues no es bien acogida, su presencia, por ese enfermo, quizá han sido las familias, quienes han avisado, a las siervas, para que estén ahí, cuéntanos, como es esta experiencia, de los gestos, que tenéis con el enfermo, y como eso también habla, del mismo Jesús, pues sí, hay una frase, que me gusta mucho, que dice, a Cristo no se impone, se le propone, y no tanto, a lo mejor en palabras, no, sino que, hay también gestos, tu sonrisa, el estar ahí, el escuchar, hay muchísimas cosas, o sea, también es como estar, como María, junto a la cruz, no, María tampoco, dijo mucho, en la cruz de su hijo, solo estuvo, supo saber estar, pues una sierva de María, con sus gestos, con su postura, con intentar que Dios, sea a través de ella, está. Eso también lo vivió, Sor Catalina, ¿verdad? En los gestos pequeños, y nos comentabas antes, que verdaderamente, esta llamada a la santidad, la sentimos todos, y llamados, pues cada uno, a una vocación particular, y vosotros en específico, pues al cuidado de las personas, ¿no? Cuéntanos algún gesto, así, con algún enfermo. Pues bueno, yo me acuerdo, de la primera asistencia, que tuve, en Talavera también, y fueron por nosotros, o sea, fueron a pedir una hermana, me mandaron a mí, y lo primero, que me dijo la señora, dijo, no la quiero, yo no la necesito, entonces, pero tú estás ahí, vas, vas, ¿no? O sea, porque tú vas, porque vas, pero ya no tanto por obligación, sino porque tú dices, precisamente porque no me quiere, a lo mejor me necesita más, y Cristo quiere entrar ahí con ella, quiere estar con ella, y, pues ahí, es que son, te digo, esos gestos de la vida sencilla, de la vida normal, lo que decía también son Julia Castillo, en, en la normalidad de la vida, es como realmente uno se hace santo, ¿no? Ahí viendo, pues los gestos, ser ese bálsamo, ese, que necesitan ahí. Vamos a escuchar ahora, Sor Jessica, la hermana Glenda, una canción que dice que nada es imposible para Dios, ni la vida, ni la muerte, ni el dolor, pasan desapercibidos a Cristo, todo tiene sentido para Él, que en su muerte, y en su resurrección, acoge todo este sufrimiento, todo el dolor, y toda la entrega de una sierva de María. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Enseñame a amar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para Dios ¿Verdad? ¿Verdad, Sor Jessica? Y hoy con todo ese testimonio que nos está regalando Y sé que no solamente a nosotros los que estamos en el estudio Sino a todas estas personas que nos escuchan También nos sentimos movidos a servir Y ese es el gran propósito de este programa Sentir como tantas personas estamos llamados Llamados al servicio Llamados a disponernos a que Dios obre en nosotros Continuando con eso de todo este testimonio ¿Qué otras cosas nos puedes hablar de esa vocación? ¿Esa vocación al servicio al enfermo? ¿Qué es cuidar a un enfermo? Todas estas cosas que a veces parecen muy obvias Pero que en el fondo tienen su razón de ser, ¿no? Pues sí, mira, nuestro carisma realmente se vive, ¿no? O sea, se vive y pues se traduce también en una espiritualidad propia de las siervas de María Y nosotros somos contemplativa en la acción Que es de ahí de lo que te comentaba también un poco de la Eucaristía anteriormente Y es como ver a Jesús en el enfermo Y que el enfermo vea en la sierva al Jesús que le visita Pero también nosotros estamos abandonadas a la providencia Ya no tanto económica Sí, también va económicamente, ¿no? Pero también es como dejando que Dios a través de uno haga su obra Tú te abandonas para que Él haga, para que Él llegue a esa persona que está necesitando Y realmente se le dé lo que esa persona necesita Y también pues cooperamos con Cristo y María en la salvación de las almas Que también eso es muy importante Porque la sierva de María va al enfermo Y se le atiende en todas las necesidades físicas, ¿no? Que también es algo muy importante Pero también queremos ir más allá Que sería también muchas veces la curación del alma O ayudarle en ese proceso que también es muy importante Entonces, pues a raíz de aquí Yo creo que también te impulsa a la manera de acercarte a la persona Y aparte de dar pues ese cuidado físico La sierva de María cuida especialmente llevando a Dios O sea, se le lleva a Dios, se le intenta llevarle a Dios Que la sierva de María que entre en la casa de ese enfermo Sienta que al entrar esa sierva de María Entra con ella Dios Entonces yo creo que ahí estaría también Un poco la esencia de los cuidados De la sierva de María también, ¿no? O sea Hemos hablado hoy de santidad Hemos conocido la historia de un poco la congregación Hemos escuchado el testimonio Tu testimonio El testimonio de Sor Julia De verdad no me canso No me cansaré de decir que Para mí es una experiencia hermosa El poder encontrarme con estas realidades En un mundo donde estamos Donde decía Cristina al principio del programa, ¿no? Donde vemos a tantas personas tan solas Vemos tanto sufrimiento No solamente de estas enfermedades físicas Tanto sufrimiento Vemos tanta gente que no es capaz de condolerse por el otro, ¿no? Simplemente nos convertimos muchas veces en asistentes, ¿no? En momentos determinados y precisos Y muchas veces ese sentirnos verdaderamente llamados a la vocación Al servicio, al entregarnos, al darnos Tú siendo una chica joven Y religiosa ¿Qué nos dice Dios de todo esto? A este en nuestra actualidad A este en nuestro mundo A este aquí y ahora ¿Qué podrías tú aportarnos para eso? Pues yo creo que Dios así en todo Nos quiere decir que nuestra vida tiene sentido O sea Nuestra vida Independientemente de la situación en que nos encontramos Tiene sentido Y para Él nada cae en vacío Entonces de ahí también los sufrimientos O sea Los sufrimientos son que muchas veces decimos ¿Pero por qué Señor? ¿Por qué sufre? Para Dios Toma un valor tremendo No cae en saco roto Entonces es como diciendo Yo muchas veces digo Dios me está diciendo Que mi vida vale mucho Que mi vida tiene sentido Y por eso Dios nos llama a la santidad Y que es posible Porque es que Dios no nos puede engañar Para empezar por ahí Todos podemos ser santos En nuestra realidad En nuestra vida Y ser santo Y ser santo es Pues dejar que Él penetre en nuestras vidas Que muchas veces le decimos que no Entonces como el Papa decía también Yo creo que en palabras del Papa Dios nos lo dice también a nosotros Abrir las puertas Dejar que Él entre Porque sólo en Él Realmente tenemos Esa paz y ese gozo Que no es por nada Pero que es verdad Y se puede experimentar Él tuvo a hacer algo Y sentir un gozo Una alegría Que independientemente de las dificultades Está ahí Tú sabes que es de Dios Y dices Oh Señor Si es que esto es Tremendo Bueno De verdad pues Contentísimos y felices Yo creo que De este programa Y de lo que hoy Estamos haciendo Yo Y mucha gente Nos está escuchando Puede ser que mucha gente Con enfermedad Mucha gente que esté sola Que está sufriendo también Mucha gente que Que ve sufrir a sus hijos Porque no están Porque no se acercan a la iglesia En fin ¿Qué le parece hermana Si en este momento Antes de terminar Antes que la hermana Cristina nos despida ¿Por qué no Hacemos hacer una oración Por esa gente Que nos escucha Por nosotros Que estamos aquí Y así Pues unidos En ese sentir Y en ese servicio Pues también Entrar en esa comunión Con toda la iglesia Por todos los que creen Y los que no creen Sencillamente Por aquel que En este momento Puede sentir Esa necesidad De ir a decirle a alguien Mira Estoy contigo Y estoy de cerca Y estoy Porque creo Porque Dios La ha sentido a mi vida Hacemos una oración Y la dirige Y nosotros Pues Con eso Vamos Un poco terminando Y también pues Dejando en manos De Dios Que sea Él el que nos ilumine Pues Señor Te damos gracias Porque nos has creado Te damos gracias Porque nuestra vida Tiene un sentido Te damos gracias Y te bendecimos Porque Tú nos ayudas Tú estás presente En nuestras realidades Tú pones A personas A nuestro lado Para sentirte Tú te haces presente En cada gesto En cada palabra En cada sonrisa En cada mirada Gracias Señor Porque pones A nuestro lado A personas Que nos ayudan A seguirte A personas Que nos ayudan A descubrirte Que realmente existes Gracias Señor Porque Tú le das valor A todo Nuestra vida Nuestro sufrimiento Porque Podemos ofrecerlo Y con la comunión De los santos Nos beneficia A todos Muchísimas gracias Señor Y te pedimos Por todas las personas Que en estos momentos Están sufriendo Por todas las personas Que necesitan Una palabra Que necesitan Tu cercanía Te pedimos Señor Por Tantas cosas Que sólo Tú sabes Necesitamos Amén Te pedimos Te pedimos Te pedimos